¡Bienvenido a otro episodio de Final Fantasy VIII, muchacho! ¡Y una guna! ¡Ha venido alguien a verte! ¿A mí? ¿Quién es? Hombre ha vencido muy raro, está hablando con Rey. ¿Quién será? ¿En el bar? Sí, por eso ha venido a llamarte, tío. ¿Soy buena chica? No, mala chica. No debes salir sola y te encuentras como un monstruo. Así es la casa de al lado. No, no, no. Eso es peligroso. Eres pequeñita y blandita, tal como les gusta a los monstruos. Si te agarran, te chuparían la sangre con una pajita, güey. Yo me pondría muy triste si pasara eso. Pero nunca va a pasar. Y ya me iré y vendrás a salvarme. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Una chiquita, una camita. Ay, pude haberme curado con una siesta, LOL. ¿Qué veo? Me acabo de levantar. Un punto bien caletón. ¿Qué? Pianito. Ah, me gustaría tocarla. Ok. What? Pero ese muro parece... Parece... Parece baleado por una metralladora. Parece la niñita, este que me mira. Está aspirando. Bueno, chica. Mamá y papá de... El leone hoy. Tu hija se portará muy bien. ¿No es cierto? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Te parece que vendrán los Star? Pasamos dos años. Si quieres... Si quisieran venir, ya estarían acá. No estoy tan seguro. En este país manda una bruja. No sabe qué tiene en la cabeza. ¿Te parece? Ah, bueno. Eso ya lo leí. Ya sé que ya estás como nuevo, ¿no? ¿Por qué no vuelves al ejército? ¿Seca Laguna dejó el ejército? Podrías salir a matar monstruos de vez en cuando. No somos para eso. Y si ataquen los Star... Vamos, ¿qué les cuesta? ¿Qué? Pinche es vago. ¿Qué? Esa musiquita me va a hacer... ...dormir, muchacho. Espero que esté... ¿Esta ciudad está militarizada o qué? Ah, ok. ¿Tarán, trán? Hace dos años que estoy aquí. Este trabajo es una pereza. Una pesadilla. Pero es mejor que trabajar para Stara. Aquellos tipos secuestran a niñas, ¿sabías? Dicen que buscan la heredera para la bruja de Adela. Llegan a venir otra vez Rain y Eleone no se salvan. Tendrán que vérselas conmigo. Lo que no entiendo es si este pueblo está militarizado porque es que hay... ...hay monstruos, no entiendo. ¡Lleone! ¡Ahora! ¡Allá voy! Es cierto, no tiene sentido alguno. ¿Cuántas veces te tengo que decir? Nada de salir de casa sin permiso. ¿Voyó, jovencita? ¡Enfadado! ¿Por qué no cumple lo que prometes? ¡Llegana! ¿Cuántas veces tengo que decirte que no le enseñes palabras otras a Eleone? ¡Enfadado! ¡Joder! Y se ríen, güey. ¡Echale a uno cuánto tiempo! ¡Quíros, hermano! ¿Cómo estás? Es un amigo mío, Ele. Viste raro, pero no es mal tipo. ¿Qué, se te ve bien? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde nuestra heróica retirada de Sentra? Eh, desde la bochornosa huida de Sentra, querrás decir tú. ¡Ja! Tal como lo pensaba. Hace casi un año. Hace todo ese tiempo lo he pasado en cama, no me había quedado ni un solo hueso sano. Pero... He sido buena enfermera, ¿no? Gracias, en mi nombre de mi colega. Yo me recuperé en apenas un mes, y después empecé a buscarte, chico. ¿Qué? Había dejado el ejército y no tenía nada, nada, nada que hacer. La vida es muy aburrida sin tenerte a ti para que me diviertas. Eso sonó demasiado gay, güey. Oye, ni quebré un bufón. Me considero un tipo serio, ¿sabes? Más cerca de la papaya, güey. Aprendo, queridos. Che, bueno, ¿hay algo que quiero saber? Háblame de Wart. ¿Cómo está Wart? También ha dejado el ejército. Es que es difícil de hacer el acento, muchachos. Ha tenido la suerte de conseguir trabajo. Y no le va mal. ¿De qué trabaja? Se ha encargado del servicio de limpieza de la prisión de la zona D. No me lo imagino haciendo eso. Pero si dices que está bien, pues está bien. No lo ha dicho en voz alta. Pero basta con mirarle a la cara para saber lo que quiere decir. Che, bueno, hay algo que quiere saber. ¿Qué es Julia? ¿Qué es Julia? Julia, la cantante. La misma que viste y calza. Laguna estaba loco por ella. Eh... Ejem, señor. Echale, laguna estaba loco por ella. Eh... Iba a verla en el bar todas las noches. Que estaba de permiso. Ech, cállese. No tienes por qué dar tantos detalles de mi vida personal. Julia cantaba en un bar. Ech, no. Aquello tiempo tocaba el piano. Entonces, su primera canción fue... Ojos en mí. O, co... O, co... Digo, bueno, sí. ¿Cómo es esa canción? ¿La conoces? No me las he hecho escuchar como quiero que las escuche. ¿Qué imagina de que te gustara la música? Esa canción te transmite el sentimiento de los enamorados. Es fácil. Parece que se ha casado. Sí, sí, sí. Se casó. Oficial del ejército. Capitán Calway. Ah... Eso se que... O sea que Yasuri es hija de... De Julia y de Calway. Ojo. Tanto no sé. Sí, salió en una revista. Decía que un soldado que le gustaba había desaparecido en acción. Eso la deprimió mucho, pero conoció el capitán Calway. Calway. Quien la consoló. Y terminaron casándose. ¿Por qué no habría esperado el regreso de su soldado? Eso que importa. Se ha casado y es feliz con eso. Me basta. Me basta y me sobra. Sí, claro. El... De una en una. Bueno, cambiemos de tema. Che, ¿hay algo que quiero saber? Ah, creo que ya no. ¿Estoy? Bueno, no sé dónde estoy. Parece que los duendes están por aquí. ¿Ah? ¿Los duendes? Sí, ahora que lo dices... ¿Ah? Me he perdido. Ese es el trabajo de hoy, será fácil. Sí, así da gusto de luchar. Che, no joda. Bueno, ahí... Bueno, en fin. Por un momento, hay que trabajar. Ok. ¿Qué piensas hacer? ¿Te quedarás por un tiempo aquí? ¿Me dejas? Un día sin trabajo es un día sin comida. ¿No cumples? Un problema. ¿Dónde vas conmigo después? ¿Quieres saber? Eh, bueno. Pasemos por la ciudad, muchacho. No tengo ni la más mínima idea de en qué ciudad estoy, ¿no? Bueno, que no vine. Ché, pero puedo preguntarte algo. ¿Te puedes saber a qué te he dedicado aquí? Hola, Mario. ¿Cómo estás, amigo? Con la guerra del pueblo se ha quedado sin... Solo quedan viejitos, viejitos, niños, tocobos, perros y gatos. Como puedes ver, los monstruos están en el pueblo como Pedro por su casa. Yo a la gente de aquí le debo muchísimo. Así que, le devuelvo el favor. Soy nada más, sin nada más. El cazador de monstruos oficial de Windhill. Ah, estamos en Windhill. Y desde este momento, tú eres mi ayudante personal, muchacho. A patrullar el pueblo. Si encontramos a alguien en dificultades, lo ayudaremos. Es parte de nuestro deber. ¿Cómo estás, Squarebox? ¿Qué tal, qué tal? Buenas, buenas. Tiene pura pinta de ser un pueblo como de Europa, ¿no? Si fuera, no sé, un pueblo rústico holandés. ¡Ey! Caballero pollo loco, ¿cómo estás, amigo? Bienvenute. Aquí no puedo asaltar el refrigerador. Tengo como hambre, bueno. Parce, pero ¿por qué me dejan entrar a las casas y no me puedo robar nada, muchacho? Es injusto. Pasamos aquí a la iglesia. Ah, no, es una iglesia. Y hubiera jurado que era una iglesia, güey. Seguramente la reformaron hace tiempo, ¿no? ¿Es un bar o qué? Ah, pero no me atiende, güey. Qué mal servicio. ¿Qué? ¿Qué es aquí el mapa del planeta Tierra, muchacho? ¿Alguien me puede explicar eso? Porque el mapa de este planeta es muchísimo, muchísimo... No, es que no se parece en nada. Acabamos de confirmar que ellos han visitado el planeta Tierra. Según la terminaré, la primera patrulla del día. Volvamos a informar al comandante y la vicecomandante. Comandante la... La comandante la chica del bar, ¿cierto? Llama a Rain. Recuerda su nombre, que le debo la vida. Parece una persona. Debe cuidarse de aquellos que no la engañen. Algún tipo... Algún tipo sin escrúpulos, puede ser. Tipo sin escrúpulos. O sea, ¿yo? ¿Te estás refiriéndome? Tienes razón, doblaremos la vigilancia. Yo ante Kiros trazaremos un plan. Después de presentar nuestro informe. El comentario del tendero, güey. Oye, si ya te has cuidado, ¿por qué no te marchas de una pinche vez de este pueblo, güey? No le gustó, pero quiero comprar. Ah, no, quiero charlar. Solo quería charlar un rato, amigo o compañero. ¿Qué es Rain? Bien, bien, gracias. Me alegro, pero cuando te vayas estaremos mejor. Te lo aseguro. ¿Pero yo qué le hice el tendero, muchacho, güey? ¿Será que me tiene envidia por estar con Rain o qué? Chao, ya, Laguna. ¿Hasta cuándo pasará los días jugando a patrullar? ¿Cómo que jugando a patrullar? ¿Cómo que atreves? ¿No querías convertirte en un periodista de temas internacionales? ¿Conoces la revista Timbermaniacs? Hablé con el jefe de redacción y dice que siempre está interesado en artículos sobre la vida de distintos lugares del mundo. No jodas, no me digas. ¿Por qué no vas a verlo? Claro. Claro. Oye, podemos quedarnos un poco más aquí. Aquí contigo, papi. ¿Buscas material para tus artículos? Este es un buen lugar para empezar. ¿Puedes escribir sobre la vida del pueblo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No quiero que el pueblo se haga famoso. Vendría un montón de gente y lo estropearía todo. Pinchas turistas, ¿no? Pinchas turistas, ¿no? Tienes que vengan a quitarte a Rain. ¿Cierto? Laguna. Me decepcionas. Uy, un monstruo, un monstruo. Un monstruo. Se escapó, güey. ¿Qué pasa? No sé, pero parece que hablan de cosas de mujeres. Mejor que volvamos más tarde. Algo me dice que debemos escuchar. Rain, ¿no te casaras con el tío Laguna? ¿Con Laguna? Llegó aquí todo estropeado gritando de dolor. Lo he cuidado por meses. El cielo es tan fresco. Dice que quiere ser periodista, pero no sabe ni hablar. Cuando uno trata de conversar de algo serio, él se escapa. Ronca como un oso y habla dormido. Hola, Hakigo. ¿Cómo estás? ¿Me hicieron un hosteo? No, pero no me apareció nada. Bien, Hakigo. ¿Todo bien acá? De todas formas, yo lo quiero mucho. Quiero que estemos los tres juntos, el tío Laguna, tú y yo. ¿Sabes? Creo que el tío Laguna quiere viajar por el mundo. No es el tipo de persona que se vaya a quedar toda la vida en un pueblo como este. ¿Qué? Hay gente así, ¿sabe? Qué lástima, ¿verdad? ¿Qué no les gusta mi vocecita de niño pequeño? ¿Entonces lo quieres? Igual que tú. ¿Ah? Hola, tío Laguna. Acabamos de llegar en este mismo instante, no los estábamos escuchando. Vamos a informar que los monstruos... ¿Qué? Vamos a informar de los monstruos eliminados de la patrulla. Entre los gusanitos y los mosquitos que tanto te disgustan y la vicecomandante el leone. Hemos eliminado un monstruo. Buen trabajo. Bueno, comeremos antes de la siguiente patrulla. Llamaré cuando esté lista la comida. Espera en tu cuarto. Si te ve cansado, ¿por qué no duermes un poco? Ok. Ahora doblemos con el leone. ¡A la mesa! ¡A la mesa! ¡A comer! Señor Kiro y usted también. ¿Puedo ir de qué o qué? Tomaremos los cuatro juntos. Rain, el tío Laguna, el señor Kiro y yo. Ok. Pues bueno. Te invitaron a mi negrito a almorzar o a comer. ¿Cómo van las cosas, Akigo? Nos echamos un sueñito. Eche. ¿Qué te pasa? A veces me entra miedo. Miedo de despertar en otro lugar donde no está el leone. Y tampoco Rain. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento así? Ojalá despierta en este mismo cuarto. Ojalá despierta en esta cama. Uy, como que has cambiado, ¿no? ¿Dónde estoy? Ok. Creo que volvemos a la realidad. Bienvenido. ¿Has estado en aquel mundo? Sí. ¿Qué tal está Laguna? No sé, no la he visto. No es lo que sepa todo sobre Ward, pero... Algunas de sus colegas fueron a Sentra y se metieron en un... ¿Qué? En un fregado. Desde entonces Ward está solo. Trabajar en una especie de... Trabaja en una especie de prisión. Ward está súper aburrida. Solo piensa en volver a luchar junto a Laguna y a Kiros. Pero... ¿Qué será que era el mundo? Y yo qué sé. Bien. Estamos prisioneros. Tenemos que salir de aquí, chicos. Has dicho que Ward ha estado trabajando en una especie de prisión, ¿verdad? Sí. ¿De dónde es? ¿No es de Galvadia? Sí, es un soldado. Ok. ¿Qué le habrá pasado a Brian también? ¿Lo han traído acá? No sé de qué va esto, pero... Cel, ¿tú no eres Ward en aquel mundo? Hace un rato lo era. ¿Reconoces esta Zelda? Eh, vaya. Pregunta también. Un momento. ¿Conozco este sitio? Escúchenme. Esta es la prisión donde trabaja Ward. Hay muchas celdas iguales a esta. Estoy seguro de que es aquí. En Galvadia hay una cárcel para precios políticos. Sí. Esta debe ser la prisión en la que trabaja Ward. Seguro de que es aquí. Es lo lógico que nos hayan encarcelado por haber atacado a la bruja. Enfrentamos al presidente Peña. Seguro que nos condenan a muerte. Pero el presidente ya no está. Es verdad, Galvadia está ahora en manos de la bruja. ¿Qué será de nosotros? Pregunta, pregunta. Ese no pinta nada bien. ¿Qué será de nosotros? ¿De dónde carajos estará ese Irving? ¿Y Brian? ¿Dónde estará Brian? Espero que la bruja no lo haya... Pasado el papayo, muchacho. ¿Dónde estoy? Me enfrenté a Dea. Me hirió mortalmente, pero... ¿Dónde está la herida? Es parecido. Estábamos rodeados por soldados de Galvadia. También está Safer mirándome. ¿Safer? Maldición ciega. No sé si no se acuerdan. El último disco terminó en que... A Brian le habían metido un pedazo de cristal en un pulmón, güey. Yo pensé que le habían matado, muchacho. ¡Lol! ¿Esa es la cárcel? Parece un parqueadero japonés, güey. Fuera de chiste, fuera de chiste. Allá en Japón los parqueaderos son así, güey. Son en vertical, güey. Sobre todo en Tokio, ¿no? ¿No me habéis oído? ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Qué ha sido ese ruido? No me gusta para nada. Tiene una cara de pocos amigos. Están torturando a su amigo. ¿Pero qué dices? Cierra la pinche boca. No sea alborote. Aquí mando yo, ¿ok? Uy, se puso gallito el cel, güey. Entendido. Responde cuando te haga una pregunta. Uy, toma, en toda la boca, güey. Oh my god, güey. Y lo pateé en el suelo, güey. ¡Déjenlo ya! Casi me olvido. Oye, quizá tú nos puedas decir quién es Yasuri. No soy Yasuri, ¿por qué? Ah, ¿sí? Entonces vendrás con nosotros. Oye, un momento. ¿A dónde llevan a Yasuri? Cállese. Kistis, iré con ellos. Oye, Yasuri. No te preocupes, amiga. Está todo fine. Vámonos. Uff. Ryan, eres patético. Lo agarró de las mechas, güey Oh my god, güey Llévenselo Güey, what? ¿Qué eran esos gaticos gigantes, güey? ¿Te imaginas lo que te espera, no? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres saber qué son realmente los Zeds? ¿Los Zeds? Zid es el mejor nombre en clave de la unidad de guerreros de élite del Jardín de Balaam. Los Zeds son especialistas en combate. ¿Por qué me lo preguntas si tú ya lo sabes? Yo no soy Zid. Supongo que cuando uno llega a Zid, le comunican alguna información secreta. No, nada de nada. Que tuviera esa información, nunca te la daría. ¿Sabes? Estás en mi lista de tipos rudos. Ya sabía que no hablarías fácilmente. Estoy en tu lista de tipos rudos. Vaya, qué honor, güey. Por eso, se te ha preparado una pequeñita sorpresa. Sorpresa. Oh my god. Toma tu electricidad por todo el cuerpo, ¿eh? Electrocutado, güey. Bueno, si tú no hablas, ya hablarán los otros. La instructora, la mensajera, o aquí el gallina. Seguro que el gallina no aguanta ni tres segundos, muchachos. El gallina es el marica del cel, güey. ¿Están? ¿Están? ¿Están todos aquí? ¿Qué perspicazos? No, perspicazos. Ay, maldita sea, no sé ni hablar, güey. Pero como tú eres mi preferido, te concedo el honor de ser el primero. Espero el momento de volver a verte, Brian. Mi sueño se ha convertido en realidad. Soy el caballero de la bruja. ¿Chan, chan, chan? ¿Caballero de la bruja? ¿Ese era su sueño romántico? Pero, Seifer, no eres más que... Eres un simple torturador. ¿Cómo me dijo? No me digas que ya se ha desmayado. Este debe ser el momento en que me declaras odio eterno. La historia del guerrero malvado contra el caballero de la bruja. Lo vamos a pasar tan bien, Brian. No me decepciones. Dejemos, si lo va a dejar sin hijos, muchachos. Traer cura. Oye, 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 oye. No funciona. Parece que tiene activado un campo de gol. Que impide el uso de la magia. Ay, mírate ese leoncito. ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Otra vez? Saquese. Lo ayudaré. Tú. Ya basta. Sí, déjenlo en paz. Oh, 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 oh. Le rechazó el golpe, güey. Oh, oh. Se arrepentirán. ¿Qué malo es? ¿Estás bien? No creo que funcione, pero... Cura. Digo, cura. A ver, Brian. Te lo preguntaré una vez más. ¿Qué son los Sith? ¿Y por qué se enfrentan a la bruja? Los Sith se enfrentan a las brujas. ¿Qué son los Sith? Señor Almasi, los misiles apuntan al jardín. Ya están listos. Bien. Excelente. Vamos a destruir el jardín de Balaam como represalia por formar a los Sith, cazadores de brujas. ¿Qué? Es una pena, ¿verdad? Yo también estoy allí. Pero Edea lo quiere así, y así se hará. ¡No! Después de destruir el jardín, empezaremos la casa de Sith. Yo seré el perro de presa que liderará la casa para Edea. Será muy divertido. Solo espero que vivas lo suficiente para verlo. Sigue interrogándolo. Aún no quieres hablar, ¿no? No entiendo la pregunta. No intentes tomarme el pelo. Edea dice que sabes algo. Habla de una maldita vez. Habla. ¿Qué son realmente los Sith? ¿Qué son realmente los Sith? Los Sith somos los guerreros. El orgullo del jardín de Balaam. Y una unidad élite. ¿Y bien? Yo no sé nada. Déjame. Déjame tranquilo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me tendrán acá? Y... Aquí me dejan una opción, ve. Dispuesto a morir. Le diré cualquier cosa. No, la chimba. Llegó cualquier cosa para sobrevivir, ve. ¿Hablas por las buenas o por las malas? Habla más alto. El verdadero objetivo de los Sith es... Esparcir las semillas por todo el mundo. Llenar el mundo de flores. ¿Me creé imbécil o qué? Es una purita verdad. Por chuchito que sí. Las flores hacen que la gente no tenga... Ganas de luchar. Carcelero. ¿Intentas decirme que los Sith quieren traer paz y amor al mundo? ¿Qué? ¿Son hippies o qué? ¿Qué chiste tan pendejo? ¿Crees que puedes engañarme tan fácilmente? Quitaremos a la gente las ganas de luchar. Y entonces... Invadiremos. ¿Cómo? ¡Ey, ustedes! Fíjense. Ok. Al parecer funciona decir cualquier pendeja. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí quietos? Seguro que piensan torturarnos. Hay que hacer algo Cel, pensemos cómo escapar ¿Alguna idea? Podríamos despellejarlos a este y hacerlo Un disfraz Con su piel Para darse, quiere disecar Al leoncito, no sea así Es broma, es broma Oh my god, qué chiste tan malo Me parece una broma Está claro que no podemos contar con la magia De modo que necesitamos nuestras armas Debemos recuperarlas de alguna forma ¿Las armas? Yo soy especialista en artes marciales Yo no necesito armas Solamente mis puños Es hora de lucirme Iré yo, iré a buscar las armas Claro Guard trabajaba aquí Por eso, tú debes conocer bien la prisión La verdad es que no tengo Ni la más mínima idea Guard solamente se encargaba De la limpieza Déjenmelo a mí ¿Ustedes? Tírense al suelo ¿Parsay, dejaron el leoncito encerrado? ¿Para qué o qué? ¿Has visto a Cel? Sí, parece otro, ¿no? Carcelero, carcelero Necesitamos ayuda Abre la puerta ¿Y ahora qué carajos les pasa? Las chicas están inconscientes Creo que las ha mordido una serpiente ¿Cómo? Una serpiente Sáquese Hasta luego Parce, lo dejaron sin hijos ¿Qué pasa? ¿Quieres venir también? Está bien Pero no molestes Ahora, por el chiste Cel Es un personaje Que nunca me agradó Desde un principio Parecía como No sé, como muy tonto Es más, me gustaba muchísimo Más lo que era Cypher Pero bueno Se volvió malo Nada que hacer, muchacho Güey, güey, güey Aquí están las armas, ¿cierto? Miro por dónde es Por dónde Armas de Sith Mmm, qué casualidad Que estén tiradas en el piso Table, pistola Y hay más Un látigo y un nunchaku Hey, cómo has escampado De tu celda Devuelvame en las armas, muchachos J tus A estos sí los derroto Puño limpio, muchachos Eh, a hueón Lo, los mato de un golpe, güey. No, pero no resisten es nada, güey. Esa armadura que tienen es de papel, güey. No ha estado nada mal. Mírate ese leoncito, güey. Se están riendo, ¿cierto? Disculpen el retraso. ¿Y las armas? ¡Viva, viva! Vamos, es hora de entrar en acción. Sí, vamos. ¡El ataque! ¿Por qué? ¡Dururururu! Hombre, conquista la celda de los prisioneros que no quieren cooperar. Así es, denle una elección, que se lo merecen. ¿Para bien desquitarnos con los presos de que nos hayan transferido al quinto piso? No hablas demasiado. Estos son los prisioneros, señor Vix. Señor Wedge. Vix y Wedge. ¡Ajá! Volvamos a encontrarnos. Acabaré aquí lo que empecé en Dolet. Puede parecer injusto enfrentarse a unos prisioneros desarmados, pero... ¿Cuál desarmados están más armados? De los del ejército, güey. Ya se sabe. En el amor y en la guerra, todo vale. Señor, creo que sí tienen armas. ¿Cómo? ¡Correre! ¡Correre! ¡Jajajaja! ¡A la carga, güey! ¡Jajaja! ¡A la carga, güey! ¡Por culpa de ustedes ahora soy un simple sargento! ¡Me vengaré! ¡No! 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 ¡Non! ¡Oh Gott! ¡Lo está llenando de plomo, güey! ¡Ay! ¡Jejeje! ¡Otra vez a estos tíos! Farce, es que Selfie no pegue un carajo, ¿no? Yo creo que Selfie no hace nada, si no tiene su especial, güey. Bueno, matemos a A Wedge primero Luego nos vamos contra El Capitán Vix O el Sargento Vix, porque ya lo Le bajaron el rango My God, wey Parse, estos tipos no se mueren ¿Saben que les voy a mandar a A los hermanos? Ay, no puedo extraerlo Amor fraternal Ellos tienen un ataque Bastante chistoso, ¿no? Lo les hice 400 de daños Y no se han muerto Ah, no, no, sí Murieron Ok, tenemos magia deprisa, wey A ver qué otros tipos de magias Tiene, wey Ay, pero déjame Extraerlas Oh my God Porque no se quiere dejar Revitalia ¿Esa magia que habrá, wey? Revitalia ¿Esto es que? ¿Es como de revivir o qué? Revitalia No, ese curdo no mames. Oh my god, Selfie, ¿por qué no puedes hacer algo bien, ah? Ok, ya me está sacando la piedra este señor Vixx, bueno. ¿Saben qué? Yo creo que voy a esa... a mandarle otro jefe con Selfie, wey, ah... los está volviendo lentos, wey. Espérate. A ver, si yo les aplico prisa, los que están lentos, seguramente cancelaré su magia, ¿no? Eso tiene todo el sentido del mundo, wey. La madera, yo me voy a hacer algo que hace mucho. El abuelo de la madera. Ah, yo me voy a hacer algo que no se hace como algo. ¿Qué hay que hacer? No, no. Toda la madera. El abuelo de la madera. me envié el ataque más débil que tiene ella pero lo muteé pero el tipo es... ah, yo sí iba a decir que quiero un tanque nada que se moría y nada que se moría y nada que se moría mira, no sirve para colocar estos que hacer daño sí, sí, estoy de acuerdo pero es que el daño ya es demasiado débil y cuando uno lo utiliza creo que el porcentaje de las veces que tú los dejas con silenciados creo que es muy bajo creo que es la primera vez que me sale en todo el juego no penséis que os saldréis con la vuestra paño, les hablo muy raro Brian... 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 Brian debe... Brian debe estar por aquí tú no lo has visto perder, perder parece que no has visto nada buscamos a Brian y nos las tiramos ¿entendido? ¿qué carajos? se ha alarma muchachos, nos va a quedar la policía, güey nos va a quedar el suave la brigada antinarcóticos acá abajo no había nada, así que me imagino que toca seguir subiendo, ¿no? ajá, ellos pueden abrir todas las cerraduras pues... ellos trabajan acá Brian... despierta, despierta Brian... despierta ay, ya estoy despierto parece el pobre le pegaron su electrocutada de su vida ¿ah? bien podría estar peor larguémonos de aquí toma oh, mi navaja muchísimas gracias, él laguna, laguna laguna lo importante es que estás vivo ahora tenemos que irnos atajo ¿what? ¿puedo tomar un atajo, güey? ¡sí! me obligan a tomar atajo, güey, no, pues, de la once laguna, laguna laguna, ya, cállese, güey, ya me está desesperando a ver, ¿qué dices, Alpi? espera, ya ¿te encuentras bien? el nuevo juego lo quiero probar pero no he tenido para comprarlo no, yo tampoco y la verdad que todos los Final Fantasy quiero jugarlos, ¿no? pero es que lo que no me gusta es que la compañía que ha creado todos estos Final Fantasy sea tan tan avara, güey, tan usurera porque hay juegos que ya han pasado décadas o sea, literal décadas y no les bajan el precio, güey por ejemplo este Final Fantasy VIII está 40 mil pesos que eso vendría a ser como un poquito menos de 15 dólares eso para un juego de 1999 eso ya es muy caro o sea, por ese precio yo prefiero comprarme un juego actual recién salida es más como el día de ayer este ¿se fue ayer, no? que el juego el nuevo jueguito ese de segunda dimensión ¿cómo es que se llama? ¿ceterete? ¿cómo es que se llamaba? es esto más o menos en ese mismo precio ahora que lo dices Brian ¿cómo te han traído aquí arriba? ayer ¿qué es eso? es una especie de grúa que transporta las celdas de los niveles inferiores la verdad es esa lógica de esta prisión para mí no tiene sentido bueno, no porque quiere mover toda una celda a diferentes secciones de la infraestructura ¿no? sale muchísimo más fácil coger y mover a los presos es que me mover toda la celda con el preso y aún así y hace poquito dejaron la franquicia de Final Fantasy con un máximo del 50% de descuento pero aún con el 50% de descuento se me hace muy caro pero que es el Final Fantasy VII el Final Fantasy VI eso es muy caro bueno esa es la única que deja que le tengo a la compañía como tal bueno continúa o sea que si saltamos podríamos salir de aquí vamos a intentarlo pero que no funciona un momento acabo de acordarme de algo ese brazo mecánico que se maneja desde el panel de control de arriba y la sala de control me acuerdo de que guarda lo había utilizado pero hay que manejar los dos sistemas de control al mismo tiempo por eso hace falta que alguien se quede para manejar el panel pero porque miran al Brian todo es Brian el Cell bueno yo pensé que van a colocar a Brian bueno vale mandaré una señal desde el panel de arriba así que eso vale esta es la sala de control del brazo mecánico hey hey me escuchan si si te oímos que hacemos pulsen el botón rojo donde el panel principal ok yo me encargo del resto listo en todo caso Matrix yo estoy subiendo los capitulitos de de panel fantasy 8 a mi canal de youtube bueno ahí los estoy volviendo muchísimo más cortos y más fácil de digerir oye oye y ahora que hacemos yo diría que allá hay una puerta y las puertas son para entrar tengo uno para mis pagos y el otro para mantener mi subsente twitch voy en serio pero me imagino que te queda plata para ahorrar o no matri oh my god que es eso eso es arena quiere decir que estamos bajo tierra de todos modos aquí no podemos salir ¿quién ha dicho eso? tiros parece que alguien está en apuros hotel regresemos rápido nada bueno matri con tal de que se quede la suficiente plata ahí está que no se escape lo quiero vivo o muerto son demasiados me largo de acá me alcanzó ay parza y se le está con muy poquita vida vámonos los que se abren de acá muchacho la pregunta es no me toca bajar vas a ver oh my god llegó el guardia bueno el barajan con su navajazo creía haberle dado tan fuerte muchacho gracias gracias amigos gracias suélteme 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 mono bryan cel parece que están enteros bryan porque te has ido de golpe sin avisar no te preocupes por cel o no parece los están cogiendo a plomo un muchacho damn que balaceras we estamos rodeados no llegó aquí el pistolero llegó el bueno y el malo y el pedo todo en uno oh my god we es a yasuri we ya me di cuenta que yasuri es feminista moderna si me hubieras hecho caso antes nos habríamos ahorrado todo este follón brayan vivo está vivo lo sabía brayan tenía que estar bien hola creo que la yasuri ya siente algo por el brayan muchacho yasuri salido ilesa claro tía como no va a salir ilesa y la he rescatado yo ah como es eso tú sabes que mi padre a través del ejército de calvadia ha ordenado a que me sacaran de acá solamente a mí y y entonces este ha venido a buscarme a mí solo a mí aunque sabía que los habían capturado a todos bueno yo es que es espantoso verdad ya está bien ya he dicho que lo sentía al final he venido ¿no? después de decírtelo mil veces yo bueno si vamos a escapar ahora es el momento imposible la puerta del sótano está bloqueada con arena lógico la prisión está bajo tierra bajo tierra si esta prisión ahí están que no se escapen no van a los abadala muchacho va la plomo elija a dos compañeros y vayan arriba yo los cubriré desde acá arriba no hay tiempo para explicaciones confían en mí la salida está arriba vale vale creo que conozco el camino ah no ah no mames dispara la escopeta con una mano no pues imagínate el irben es francotirador muchacho y cierto no había caído en cuenta no se escaparán les mando el prisby muchacho ese prisby eso mata a cualquiera oh my god no le tengo gfs a el braille creo que le pasé todos los gfs a kistis y no le pasé ninguno al braille desconoció al braille un leóncito pam pam gracias gracias has obtenido un chale ok ir bien y los otros se encargarán de todo abajo vamos la salida está arriba ahí está vamos a ver brayan una sala de tortura pues imagínate lo dejaron sin hijos muchachos lo dejaron tío vámonos 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 rápido muévanlo por fin prohibido el paso quien no obedezca será eliminado salto ahí a donde creen que van ¿saben qué? voy a mandarles a dos jefes muchachos así así matamos muchísimo más rápido ¿no? 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 si lo derrotamos en la celda de abajo ¿no? saben que por el chiste me agrada ese personaje bueno estos dos personajes de Vix y y Wedge están bastante chistosos ¿no? Fuera de chiste, ya está... ya está como largo este capítulo, ¿no? Yo creo que cuando... modifique este capítulo, pues te haga el videíto en YouTube, yo creo que me va a salir un capítulo como de 50 minutos. Si no creen, ya estoy manejando... estoy manejando un programita para editar videos. Ya, ya, ya le estoy subiendo, ya le estoy subiendo la calidad a mis videos, muchacho. Mientras más largo mejor... si no... es que imagínate... hasta el día de hoy ya tengo hecho 8... 8 videos de la serie como tal, y esos 8 videos únicamente abarcan el primer disco y son 4 discos, entonces imagínate, yo no tengo ni idea de cuántos capítulos me van a salir, y eso que únicamente me estoy enfocando en sacar la historia. ¡Vamos, perreo! ¡Perrea mami, perrea! ¡Uy! ¡Mil de daño hizo perreo, parce! ¡Parce los mató! Con el poder del reggaetón, muchacho. No hay que subestimar al reggaetón, siempre lo he dicho. ¡Brayan, ¿me oyes? ¡Brayan! ¡Teléfono, Brian! ¡Ey! ¿Están ahí? ¿Esto es lo que habías pensado? ¿Y si Brian y los otros ya se han ido, qué hacemos? ¡Sí, sí los puedo oír, muchachos! ¿Lo ves? No pasa nada. ¡Brayan, avísame cuando hayas desbloqueado el brazo! ¿Cómo se hace? ¡Brayan, pulsa el botón amarillo de arriba de la derecha! ¿Este? ¡Perfecto! Enseguida vamos. ¡Qué lento es este trasto! ¿Y qué? ¡Tenemos prisa! ¡Parece que las cosas van bien por allá! ¡Ok! Ok, según yo ya podemos escapar, ¿no? ¿What? ¡Bien! Estamos en un desierto, muchachos. ¡Lol! Esa prisión tan extraña, ¿no? Eso parece más... como... ¿Cómo se dice eso? ¿Como esos taladros que usan para la minería? Eso tiene más... Tiene cara de empresa minera que de prisión, güey. ¡Qué extraño! Cuando yo he entrado estaba a nivel del suelo. Vayamos hacia aquella otra columna. Ok. Estas más largo, mejor, güey. Jejeje. Capaz para ahí. ¡Ay, Brian! ¿Usted por qué se quedó en la mitad? ¡Mijo! ¡Es un bobo! ¡Parece, el Brian es bobo y no se ha ayudado, güey. ¡Ay, Dios mío! Estoy colgando, güey. ¡Brian! Venga hacia acá, muchacho. Ahora es el Brian, güey. Donde se caiga el Brian, GG, güey. ¿Se cayó? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo salieron de ahí tan fácilmente? Uy, yo creo que aquí cortaron Alguna parte los desarrolladores Esto está rarísimo Ha sido bastante peligroso, ¿verdad? Supongo que sí Ya me parecía que el brazo mecánico iba lento Es que el sistema estaba preparándose para el descenso bajo tierra Salgamos de acá Yo quiero subirme el amarillo Iré contigo Y yo Ay, 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 ay ¡Gracias por ver!